El cielo se me ha ido de la vida Pues no te quedan más razones para amarme El lado izquierdo de mi cama está vacío Y al otro lado tu foto insiste en hablarme Me dices que en las noches siente el frío Que lo peor de todo es que hondo el mes conmigo Primero, atraerles este pequeño apoyo económico Para que el niño tenga la operación que requiere No sé si quieres enviarle un saludo y un agradecimiento a Nelson Velázquez Un saludo a Nelson Velázquez Gracias por el apoyo que me están dando Para la operación de mi niño Les agradezco el apoyo de todos ustedes Muchas gracias Porque con esta ayuda van a apagar al niño Gracias por que ya estaba agarrando el nervio Las ojillas, las ojillas ¿Cuál es la gente para el club? Bueno, pues agradecerle al club Inalcanzable Para que les sigan ayudando a más gente Gracias por apoyarme en esta situación con mi niño Espero y Dios les dé más Este, para que sigan ayudando a más gente Gracias Porque me van a operar Porque me van a operar Gracias Gracias No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz Mientras tú Mientras tú